Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Y en este video quería hablarles, comentarles un poco, contarles acerca de los podcasts. ¿Qué son y cómo pueden mejorar nuestra vida o nos pueden ayudar a mejorar? Un podcast básicamente consiste en la distribución de archivos multimedia. Hashtag definición sacada de Wikipedia. Y es básicamente eso, son archivos de audio estructurados de la manera que el creador crea correcta o que crea que tiene sentido. Por lo general se estructuran de episodios, cada episodio tiene un título y capaz que puede tener temporadas el podcast. Pero es básicamente eso, distribución de archivos multimedia. Y qué tipo de archivos multimedia se distribuyen, porque obviamente puede ser música, puede ser lectura de libros, etc. Por lo general es hablar sobre algún tema en particular. Hay una variedad muy grande de podcasts y de temas para podcasts. Desde finanzas personales, entrenamiento, nutrición, filosofía, cuidado del medio ambiental. Lo que ustedes quieran o los temas que a ustedes les interesen, van a encontrar un podcast casi seguro acerca de ese tema. Y si no encuentran el podcast, creen uno ustedes. ¿Y por qué últimamente se están volviendo tan famosos los podcasts? ¿Y por qué son tan útiles o me parece que son tan útiles y que todos deberíamos conocer y escuchar podcasts? Porque nos permiten adquirir información, adquirir pensamientos de otras personas, adquirir conocimiento de otras personas. Mientras nosotros podemos estar haciendo tareas del día a día, como puede ser estar cocinando. Mientras estás cocinando, podés estar escuchando un podcast. O incluso mientras estás comiendo, si estás comiendo solo, en vez de estar con el celular en Instagram, podés estar escuchando un podcast que te pueda aportar muchísimo más antes que estar escroleando en una red social. Entonces, es todo bueno. Por un lado, estamos ejecutando acciones del día a día que capaz que si las hacemos solas no nos aportan nada, pero al enchufarnos un podcast mientras ejecutamos esa acción, estamos obteniendo valor casi que constantemente. Y lo bueno también de que podemos buscar por el tema que queramos. O sea, si un día queremos aprender sobre finanzas, vamos y buscamos un podcast de finanzas. Si un día queremos aprender sobre nutrición, vamos y buscamos un podcast de nutrición. Es como súper amplia la variedad de temas y a tu disposición. O sea, ¿qué más queremos, no? Yo ahora me voy a entrenar y me voy a entrenar escuchando un podcast. Así que nos vemos en un rato. Y bueno, ¿por qué les hablé tanto de los podcasts y lo bueno que nos hacen y lo mucho que nos pueden aportar a nuestra vida en el día a día? Vengo a hacerme como autopropaganda, como quien dice, a contarles que estoy iniciando un podcast ya hace varias semanas. Estoy subiendo todos los martes a las 6 de la mañana. Obviamente no me pongo a las 6 de la mañana a subir el podcast, el episodio, sino que lo dejo programado. Pero todos los martes a las 6 de la mañana hay un nuevo episodio del podcast. Y quería compartirlo acá en mi canal personal porque mi idea es empezar a subir los episodios también al canal personal. Entonces, poder generar contenido tanto los sábados al mediodía, por lo general es que subo los videos editados. Y los martes a las 6 am con un episodio del podcast. ¿Y de qué temas hablo en el podcast? Básicamente el podcast se llama Todos en Uno Podcast y mi idea es poder aportar valor del lado de generar conciencia acerca de que las personas, cualquier persona, nosotros, vos o yo, somos muchas personas al mismo tiempo. Por eso el todos en uno. Porque tanto cumplimos el rol de familiar, como el rol de amigo, como el rol de deportista, como el rol de estudiante, el rol de trabajador. Y somos todos en uno. Entonces, mi idea con este podcast es poder aportar valor, aportar conocimiento, experiencias, reflexiones acerca de todas las áreas de nuestra vida. Y cómo hacer de todas las áreas una sola que es nuestra persona, básicamente. Y bueno, nada, ojalá les pueda aportar el máximo valor posible y les guste esta idea. Ya saben, están abajo en los comentarios cualquier cosa que quieran comentarme, decirme, contarme lo que quieran. En la descripción están mis redes sociales, cualquier cosa que quieran charlar. Y nada, el próximo martes se viene un nuevo episodio del podcast. Y no se olviden, saluden y nos vemos en el próximo video. Sin miedo con descaro, voy seguro por mi lado hasta el final. A contramano, si siento lo que hago, sé que en buen destino voy a terminar.